en verdad me estoy aquí con manso hermano salvo a tus amigos así es a todos los amigos de aquí que están y familia y mi amigo que me ha visitado muy de acuerdo y todo y se la pasaron muy a gusto muy gracias una fiesta de la marca natural del árbol de un árbol la mano de otro árbol así es el campo de balas oye manso dime este cuéntame algo pues sí este ya llegaste a maravata y te va por la sombra y más que nada ya vista a mi familia y somos amigos de todo el tiempo pero tú me dijiste que era soltero no es ella ella no podemos ir tú me dijiste que era soltero o no es no le saqué llegó el caballo aquí con frente aún queremos me practicaba el de eso yo no sabe que cosa aparejo viejo no aprende maroma